...el Congreso de la Nación. Bueno, seguimos analizando aquí con Rogelio Frigerio, bueno, esta situación, porque se ha planteado esta situación, ya vamos a hablar también, quiero saber que me dé después una subición sobre el resultado suyo que fue espectacular en Entre Ríos, pero ¿le da la sensación que esta carta que hemos visto de Cristina es destituyente? Yo creo que acá hay un gobierno, un gobierno, no un sector del gobierno, para mí la responsabilidad es de todo el gobierno, que es lo que eligió la gente, todos se tienen que hacer cargo, y acá lo que prima me parece es echarle la culpa al otro, es tratar de zafar de esta situación delicada que ellos mismos generaron, con malas políticas, con mala gestión, yo no sé si es destituyente, claramente atenta contra la gobernabilidad y sobre todo, lo que es para mí más importante, no tiene nada que ver con las preocupaciones del ciudadano común, yo creo que esto, todo esto que está pasando, le hace muy mal a la política, la política está cada vez más alejada de la gente, y esto que pasó desde ayer, en esta crisis de palacio, se lo hicieron sentir, la gente se lo hizo sentir al gobierno, se lo hizo sentir al gobierno, ustedes están lejos, y el gobierno, lejos de escuchar ese mensaje, se aleja aún más, porque todo esto que está pasando no tiene nada que ver con lo que vive el ciudadano común, el metro cuadrado, no tiene nada que ver, el ciudadano ve con espanto lo que está pasando, no puede creer la falta de sentido común, de criterio de los que nos gobiernan, y yo creo que la oposición tiene que tener en esta situación tan delicada mucha responsabilidad y mucha prudencia, y como siempre, ser un garante de la institucionalidad, eso no puede quedar en duda, el gobierno tiene que resolver este problema, lo más rápido posible, el presidente tiene que asumir su responsabilidad, su rol de presidente, resolver esta crisis, y hablarle a la gente, la gente también está angustiada, como todos, porque no tenemos información real de lo que está pasando, creo que eso lo tienen que solucionar ya, no hay mucho tiempo para hacerlo, lo tienen que solucionar ya. ¿Qué es un ministro del interior? Usted fue muchos años ministro del interior con Macri, va, cuatro años, cuatro años. Fueron muchos, cuatro años es mucho tiempo. ¿Qué es un ministro del interior? Porque estamos hablando hoy sobre la renuncia de Guado de Pedro, que el presidente le acepta, y está en juego esa cabeza. ¿Cuál es la importancia de un ministro del interior? ¿Qué maneja? Bueno, yo era ministro del interior y obras públicas, tenía una cartera muy amplia, pero el ministro del interior es el encargado de los vínculos con la oposición, es el encargado del vínculo con el parlamento, es el encargado del vínculo con los gobernadores y con los intendentes, tiene tareas muy delicadas a su cargo. En el caso nuestro era mucho más difícil, porque nosotros éramos un gobierno muy débil, desde el punto de vista parlamentario, y desde el punto de vista del poder territorial. Están en minoría. El gobierno actual tiene prácticamente mayoría absoluta en el Senado, y está a muy pocos votos de tener también mayoría en la Cámara de Diputados, que muchas veces consigue con aliados. Es una situación distinta, lo mismo a nivel de los gobernadores, prácticamente salvo cuatro o cinco gobernadores le responden. Pero igual es un cargo clave, por supuesto, para cualquier presidente. ¿Esto termina mal? Según su experiencia en el gobierno. Porque un presidente no se puede llevar mal y estar mal con su ministro del interior. ¿Cómo vuelve Guado de Pedro al ministerio del interior? No, esa historia creo que sí, creo que tiene que estar terminada. Pero esto no es que pueda terminar mal, estamos mal. Y yo creo que eso es lo que el gobierno no termina de entender. Estamos muy mal, estamos demasiado mal como para que hagan este papelón. ¿Usted quería hacer una indicación sobre la carta de Cristina que tiene que ver con el Fondo Monetario? No, no, en alguna parte de la carta de Cristina se habla de la ejecución presupuestaria, del déficit. La Argentina tiene un déficit fiscal enorme, pero paradójicamente también tiene una subejecución presupuestaria tremenda. Es decir, lo que se ejecutó del presupuesto hasta ahora es muy bajo. Y a pesar de eso tenemos un déficit fiscal récord. Por un lado ves la incapacidad de gestión que se refleja en la no ejecución del presupuesto y por otro lado ves la irresponsabilidad de tener estos números que obligan al gobierno permanentemente a emitir dinero sin respaldo que después devienen más inflación. Y esto es lo que sufren los argentinos todos los días. Y deberíamos estar hablando de estos temas, de la inflación, de la falta de trabajo, de la falta de esperanza de los jóvenes, de la educación, de la pandemia educativa y de la pandemia sanitaria. Terminamos hablando de esto, de que es todos temas vinculados solo con la corporación política, que no tiene nada que ver con la gente. Usted le dio una paliza importante al gobernador Bordete en Entre Ríos. Sí, no fue al gobernador, fue al kirrerismo, lo que estaba en juego, pero lo que estaba en juego... Es el peronismo, el kirchnerismo. Lo que estaba en juego era, para mí, y el mensaje que quisieron dar los entrerrianos, a mi juicio por lo menos, es que la mayoría de los entrerrianos no está de acuerdo con el norte al cual le está llevando el kirchnerismo al país. Y eso tiene que... Los entrerrianos quisieron dejar muy en claro eso. Y por supuesto creo que también este triunfo histórico por más de 21 puntos... Ahí están los números. 51 a 29. En todos los departamentos, en toda la provincia. Sí, se pintó de amarillo. Incluso en Concordia, que ganamos por más de 10 puntos, la segunda ciudad más pobre de la Argentina. Creo que también marca un quiebre en esta idea de que el kirchnerismo tiene de rehenes a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso ya no es así. Y yo creo que básicamente... O sea, son capaces de cobrar un plan, pero votar lo que ellos quieran. Pero también tiene que ver con que esos planes, esa asistencia social, cada vez les alcanza para menos. Incluso se da en el empleado público. Los empleados públicos, los de la administración, de las provincias, los docentes, los enfermeros, tienen sueldos de hambre, tienen sueldos muchas veces por debajo de la línea de pobreza. Se lo come la inflación. Se lo come la inflación. Y esto muestra que se agotó también este modelo que pretende sustituir el empleo en el sector productivo, el empleo en el sector privado, en las pymes, en los emprendedores, en los comercios, en el campo, en las industrias, por los planes sociales y el empleo estatal. Se terminó ese modelo. La prueba es que los empleos, los salarios del sector estatal y los planes sociales no alcanzan ya para nada. Tenemos que volver a apostar por el trabajo y por la educación. Y yo creo que también ese es el mensaje de las urnas. Le agradezco infinitamente, Baro Benito. Muchísimas gracias. Muy, pero muy amable. Ya me voy a ir a la mesa de vuelta.